Vendo equipo solo, amiga. ¿650? Ya, está bien. Quedamos en 650. Me llamas con anticipación. Ya, amiga. Gracias. Lo que has hecho, sabes que es algo ilegal. ¿Eres consciente de eso, no? Con un nervioso sí, Ivana Carolina Gallegos acepta el ilícito negocio que por meses ha realizado, según la policía, comprar y vender celulares robados. No en un puesto, no de ambulante, no en algún mercado negro. Ella usó un método más práctico, sus redes sociales. Esos equipos celulares son las que se te han encontrado en tu poder. Saben que son reportados también como robos. No salía reportado. En el mundillo del toma y dame de cosas, digamos, de dudosa procedencia, los sujetos que se dedican a esto siempre usan un alias. El de esta chica de 21 años es la Chama. ¿Y con qué feria te contactas? Con Facebook, o sea, ¿qué nombre? Ya, no utilizo mi nombre. ¿Quedamos a ese precio? ¿650? Ya, está bien. Quedamos en 650. Me llamas con anticipación. Ya, amiga. Gracias. Quedamos. Buenas noches. Yo te llamo a las 3 p.m. porque salgo a esa hora, más o menos. Tengo que probar el equipo y probar con mi chip. ¿Te parece mejor en el centro cívico? Ya estoy interesada por la capacidad de memoria. Sí, ahí está bien. 128 gigabytes, amiga. Dame tu número. Estoy sin celular, amiga. ¿Cómo hago? ¿Llegando podría llamarla de un teléfono público? Según la policía, la Chama, luego de pactar el día precio-lugar, la entrega del teléfono fue rápida. Hasta aquí, parece que todos ganaron, pero no. La única que salió victoriosa es Ivana Carolina Gallegos. ¿Por qué? Se preguntará. Porque el celular que vendió a su víctima, un escolar, días después se bloqueó, no por fallas técnicas, sino porque el código IMEI dio como resultado un celular sustraído. Ahora, ahora que se ha hecho... Tienen sus dos imágenes originales y así lo compren porque tenían... Pero estaban saliendo reportados en estos momentos. Estaban reportados. Sí, como sustraídos, robados. Su zona de entrega, Plaza Norte, en el distrito de Independencia. Allí, a la Chama la agarraron con tres celulares más, móviles que iban a ser entregadas a otras incautas víctimas. Grande fue la sorpresa que al colocar el código IMEI en los teléfonos, los tres dieron como resultado sustraídos, en pocas palabras, robados. Usted sabe perfectamente cómo obtienen los delincuentes estos celulares. No sea parte de este círculo criminal. No sea parte de este círculo criminal. No sea parte de este círculo criminal.